Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Vázquez Kunz y esto es Tatestu, que así sea. El podcast de hoy es un podcast muy especial para mí. Les quiero contar un poco mi historia porque en las últimas consultas, en los últimos meses, estoy recibiendo mucho esta pregunta ¿Cómo paso de una clase social económica baja a una clase social media o alta? Y siempre respondo lo mismo, con crecimiento personal fue mi experiencia. Yo me crié una clase económica, una clase social baja, no nos faltaba para comer, pero teníamos lo justo, no teníamos grandes lujos a nivel económico, pero sobre todo no teníamos grandes lujos a nivel intelectual. A nivel intelectual, digo, por ejemplo, no teníamos un libro en casa, no se prestaba a la lectura a mi casa y tampoco a viajar y conocer diferentes culturas. Por ejemplo, la Coca-Cola era para los fines de semana y lo que se pedía era primero no y después vemos si en algún momento podemos hacerlo. Así me crié. Agradezco mi infancia, agradezco mi adolescencia porque realmente me enseñó mucho. Me enseñó el valor que tienen las cosas, el valor de la mente, el valor de crecer, el valor de aprender y sobre todo el valor de querer seguir avanzando en la vida y ampliando cada vez más mi conciencia. Entonces, ¿cómo se hace? Desde mi experiencia, esto no es la verdad, solamente es mi historia. ¿Cómo se hace para mí para pasar de una clase social baja a una clase social alta? Con desarrollo personal. Y el desarrollo personal es un trabajo de todos los días, es un trabajo de mucho compromiso, de mucha disciplina y de tener foco a dónde querés ir. Yo creo que uno de los puntos fundamentales es leer, leer y seguir leyendo. Yo me pasé dos años prácticamente encerrado en un departamento leyendo, leyendo, leyendo. Hablé leído quizás 500 libros, 400 libros y me amplió la cabeza, me amplió el mapa y cuando la cabeza se amplía y cuando se amplía la visión empiezan a aparecer nuevas oportunidades. Estuve mucho tiempo cuando me fui de mi casa viviendo con lo justo, pagando las rentas con lo justo, comiendo con lo justo, hasta que empecé a crecer internamente, empecé a tener más valor. Entonces al tener más valor tenía más valor para ofrecerlo a los demás y por lo tanto empecé a ganar más dinero. Primero, hoy no estoy en una clase alta, estoy en una clase media alta, en donde vivo muy cómodo, en donde trabajo las horas que quiero trabajar, en donde puedo emprender los proyectos que quiero emprender, en donde dispongo de mi tiempo, no tengo jefe, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Y para mí eso es la abundancia, para mí eso es el cielo en la tierra, no tener que trabajar para nadie ni rendirle cuentas a nadie. Y después, además de crecer internamente, algunos trucos financieros o económicos que les recomiendo, que es, por ejemplo, siempre usar plata, siempre usar billete para comprar, no endeudarse con la tarjeta, porque endeudarse con la tarjeta es muy de mente pobre, es muy de clase baja, en donde necesito aliviar lo que siento comprándome algo. Y hay miles de estudios de neurociencia que ya deben conocer, que dice que el 95% de las cosas que compra la clase baja y la clase media son por miedo. Y la clase baja y la clase media, sobre todo la clase media baja, busca compensarse, buscamos compensarnos. Yo mucho tiempo me pasé la vida buscando compensarme con viajes, con restaurantes, con ropa, que compraba con la tarjeta y nunca calculaba si lo iba a tener a fin de mes o no lo iba a tener a fin de mes. Y cuando llegaba el resumen de la tarjeta, siempre estaba en problema. Por más que hace ya muchos años que empecé a generar mucho dinero, también gastaba mucho. Entonces no era clase media alta y tenía que trabajar, trabajar, trabajar más de lo que quería para poder compensar mi mal manejo con el dinero. Entonces uno de los tips fundamentales para mí es compren todo en efectivo. Guarden las tarjetas en el cajón y compren en efectivo. Lo mismo con la tarjeta de débito. Si van a poner, por ejemplo, servicios a débito, chequen todo el tiempo. Hay que tener mucha conciencia de cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros egresos. Para pasar de clase baja a clase media es conciencia. Es la conciencia. La conciencia es la clave. ¿Qué digo con conciencia? Saber cuáles son tus ingresos y cuáles son tus egresos mensualmente. Porque me parece que la vida en este juego, en este aprendizaje, en el cual estamos todos comprometidos, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, lo que está buscando es que seamos conscientes del nivel en el cual estamos para pasar al siguiente nivel. Entonces, si yo digo, no, pero yo gano poco y no me alcanza. Bueno, ¿cuánto ganás? No, no sé. Bueno, ¿y cuánto estás gastando? No, no sé. No estás tomando conciencia. Entonces, por más poco que estés ganando, sé consciente cuánto estás ganando, sé consciente cuánto vale tu hora y sé consciente en qué estás gastando el dinero. Creo que ese es el click externo, ¿no? No, financieramente, para empezar a subir poco a poco o a veces rápido de clases sociales. Y después, el otro es el automatismo de tus creencias. Por ejemplo, si yo te digo una frase, la persona que se hace rica de la noche a la mañana es Zoom y a mí antes me salía es un ladrón, vende droga, no sé, algo hizo mal. Entonces, mi inconsciente asociaba a la abundancia con que estaba malo. Por ejemplo, los ricos son y automáticamente son todos unos garcas o lo que venga, ¿no? Es imposible que subas de clases si vos tenés creencias inconscientes o conscientes de que el dinero, de que los ricos y de que la abundancia está sucia o algo malo hay que hacer para ser abundante o no te lo mereces porque tu padre fue muy trabajador. Entonces, hay que ser pobre pero honrado. Y esas son creencias que van limitando. ¿Cómo limitan? Cuando tengas que tomar una decisión que te acerque a la abundancia, probablemente tomes una decisión que te aleje de la abundancia. Porque nuestras decisiones inconscientes están basadas en nuestro sistema de creencias. Por eso hacemos los programas para reiniciar las creencias, para poder identificarlas y cambiarlas. Si yo tengo todas las herramientas, todas las posibilidades para pasar a clase social media y sigo teniendo creencias de clase social baja, voy a seguir estando en la clase social baja. Hay un estudio que hicieron en Inglaterra hace unos años que las personas que ganaban la lotería a los cuatro años volvían al estado económico en el cual estaban. ¿Por qué? Porque se habían encontrado de golpe con mucho dinero pero no habían cambiado sus creencias. Entonces vamos a hacer a largo plazo siempre lo que pensamos. A corto, a mediano y a largo plazo. Pero a largo plazo seguro, seguro que vas a terminar viviendo la situación económica que tengas tus creencias. Entonces crecimiento personal, reiniciar las creencias y hábitos sencillos en lo externo como usar siempre efectivo, no poner en débito los servicios, tener mucha conciencia de tus ingresos y tus egresos, eso va a hacer que poco a poco vayas aumentando tu conciencia y por ende aumentando tu clase social. Esto es lo que te quería contar en este podcast, es mi experiencia, la quería compartir. Dale like a mi canal, suscríbete a mi canal de YouTube, por favor. Mis redes sociales son en Instagram, arroba pablocuns, y en Facebook, pablovásquezcuns. Gracias por estar ahí, como decía mi maestro, te atesto que así sea. Gracias. Gracias.